En Nicaragua, desde el pasado mes, se ha venido dando el protocolo de las vacunaciones para contrarrestar el COVID-19. Sin embargo, algunas personas desconocen por completo cómo se realiza dicho protocolo. Por ello, el especialista en medicina, José Antonio Delgado, destaca la importancia de la información de sí misma. Como una herramienta más para disminuir el impacto a la salud de la COVID-19, pues es una herramienta muy importante. Sin embargo, han habido dos factores que han incidido en contra de la vacuna. Uno, no hay una campaña pro-vacuna. Y dos, hay una campaña mundial contra la vacuna. De hecho, nosotros podemos verificar que en el país hay más personas que opinan que no se quieren vacunar porque le tienen miedo a la vacuna rusa, porque la otra vacuna provoca coágulos y provoca muerte. No tenemos una campaña de información para mostrar los beneficios de la vacuna. Alrededor del mundo se han puesto más de 300 millones de vacunas. Con 300 millones de vacunas puestas en el mundo, podemos confirmar que todas las vacunas que actualmente se están aplicando son seguras. Además, agrega que es importante que el personal de salud estén vacunados, ya que ellos toman riesgos día a día. El CDC de Atlanta, que es el centro de prevención y control de enfermedades, ha elaborado una propuesta para que los países traten de hacer las prioridades en cada sector. Por ejemplo, ¿quiénes son prioridades de vacunas? Número uno, el personal de salud, los tomadores de decisiones, los que están a cargo de ministerios, los que están a cargo de ciertas instituciones. Por ejemplo, el jefe del ejército debería ser una prioridad, el jefe de la policía, el presidente de la república, algunos ministros, porque lógicamente el país funciona en base a eso. Noticias 12, Keilin Espinales.